Mucha gente confunde y dice, no, es que el dinero no da la felicidad. Tienes toda la razón, pero ah, cómo ayuda. El dinero es una herramienta. El dinero no te da la felicidad, pero el dinero te ayuda a crear los momentos que te dan la felicidad. Mucha gente tiene ese tabú del dinero, que el dinero es malo. No, el dinero no es malo. Lo que haces con el dinero puede ser bueno o puede ser malo, pero el dinero por sí solo es solamente una herramienta. Entonces, ¿qué quiero lograr? Yo no necesito tener 10 millones o 100 millones de dólares para ser feliz. No necesito. Afortunadamente, vengo de una familia que nos enseñaron otros valores, que después más que el dinero, el amor, la unidad, etc. Bienvenidos a otro nuevo video de Big Ideas. Hoy estamos muy contentos porque tenemos a un invitado muy especial. Es de Tijuana. Él tiene mucha experiencia, varios años ya. Nos acompaña hoy para aprender de él, para aprender de las cosas que él ha experimentado. Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor. Pues nada más estoy hablando de aquí de añadir valor, ¿no? Un poco de lo que hemos recorrido, esperando que algo de aquí les pueda servir a tu audiencia, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Andrés. Igualmente tenemos a Lucas. Lucas, bienvenido aquí a esta plataforma. Andrés, hemos formulado algunas preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuál es el mejor negocio en nuestros tiempos? Obviamente, si tuviéramos ahí la respuesta mágica, la respuesta al millón de dólares de saber exactamente qué negocio empezar, pues sí, ya estuviéramos desarrollándolo. Lo único que sí te puedo decir es que cualquier negocio que tenga que ver con tecnología, cualquier negocio que esté dentro de la era digital, lleva una mayor ventaja o un mayor porcentaje de éxito. No necesitamos ser expertos en negocios, no necesitamos tener grandes estudios para darnos cuenta de que en la actualidad hay dos tendencias bien marcadas, bien marcaditas. Si tú estás observando lo que está sucediendo afuera, en el mundo, no solo en los negocios, en el mundo en general, hay dos tendencias bien marcadas. Estamos en medio de una era digital, todo se mueve por estos aparatitos ya y estamos en una era que acá, de donde soy yo, cerca de la frontera con Estados Unidos, le llamamos value economy, economía de valor. Entonces, si tu proyecto o tu negocio está dentro de estas dos áreas que tienen que ver con la tecnología o con la era digital y aparte es de esas que añade valor, ya estás adelantado. Mira, es bien sencillo, la mejor oportunidad o la oportunidad se crea de una necesidad, cuando hay una necesidad allá afuera en el mercado, en la gente, en los individuos, cuando hay una necesidad y cuando tú tienes la solución para esa necesidad, es cuando se abre una oportunidad. ¿En qué nicho? Pueden ser en muchísimos, pero lo que yo te puedo decir observando lo que está sucediendo en el mundo actualmente, es que las tendencias más marcadas es la era digital y la economía de valor. Es decir, algo que le añada valor a la gente. ¿Y cómo puedes añadirle valor a la gente? Pues solucionando un problema. Ahorita el problema es que la gente no está saliendo de casa o no puede salir de manera como lo hacíamos antes. ¿Cuál sería la solución? Un negocio que lo puedas desarrollar desde cualquier parte, desde tu casa, desde tu oficina, desde cualquier parte, porque así te va. Esto es lo que viene en los siguientes años. Entonces, si tú puedes solucionar eso y darles esa oportunidad, esa solución a esa necesidad, se crea una oportunidad. Entonces, mientras seas en la era digital y estés dentro de la economía de valor, añadiendole valor a la gente, cualquier negocio de cualquier industria, tiene gran porcentaje y probabilidad de tener éxito. Así como lo mencionabas, Andrés, de los nichos, ¿no? En cualquier nicho tú especificabas. Más específicamente nos puedes recomendar o recomendarles a las personas que nos ven cuál sería el mejor nicho que tú creas que sean importantísimos. Retomando lo de la respuesta pasada, ahorita con la tecnología, eso es la belleza de la tecnología, que en realidad ya no hay nichos específicos. Obviamente existe todo eso de que te puedes ir al nicho de la salud, a los deportistas, a los milenios, a los... Todavía pudieras tú separar, pero la ventaja que te da la tecnología es que la exposición de tu servicio, tu producto, ya es totalmente abierto porque ya todo, todos, todos estamos en redes sociales. Te pongo un ejemplo muy claro que a lo mejor los jóvenes se van a identificar un poquito, a lo mejor más. TikTok, la aplicación de TikTok, decían que era para un nicho de mercado de puro jovencito, puro adolescente. Y sin embargo, hoy en día estamos viendo ya grandes empresarios estar dentro de TikTok tratando de añadir valor a la audiencia. ¿Qué hace un abogado o un licenciado hablando de leyes en una aplicación donde en teoría hay puro adolescente? Lo que sucede es que ya nos damos cuenta que la atención de la gente ya llegó ahí. Entonces, ¿qué nicho de mercado puedes atacar? Mira, con la tecnología, tu producto puede romper nichos. Tu producto puede romper esas barreras. Entonces, yo te recomendaría que si lo quieres clasificar en nicho, ¿qué nicho de mercado? Cualquier cosa que lo puedas llevar de una manera tecnológica. Si sacas un producto que definitivamente no lo puedes promover en línea o no tiene lógica tener presencia en internet, entonces ahí sí estás quedándote ya un poco fuera de la tendencia. Mientras lo puedas estar promoviendo y moviendo por internet de manera tecnológica, la verdad es que ahorita todos los nichos están abiertos para todos. Es por eso que el problema en la mercadotecnia, por eso es que separábamos por nicho, porque queríamos optimizar tu inversión en la campaña mercadológica. No gastar dinero de más y tratar de llegar a un público específico que es el que va a ver tu producto. Antes era muy caro arriesgar que, por ejemplo, tu producto que a lo mejor, no sé, son caros. Vamos a poner un ejemplo así muy burdo, muy gráfico. Vendes tu carros, ¿no? En el pasado era muy costoso y muy ilógico mercadear esos carros a adolescentes, porque el adolescente, pues por lo regular no va a traer el dinero suficiente para comprar un carro. Sin embargo, hoy con la tecnología y la accesibilidad de poner tu producto allá afuera, ya no te cuesta nada o te cuesta lo mismo mandar una mercadotecnia digital al segmento que quieres ir, al trabajador, a la persona que gana dinero, a ponerlo enfrente a los ojos de un adolescente. ¿Qué crees? Que ahora ya puedes enamorar al adolescente de tu modelo de tu carro y que crezca con la meta de querer comprar ese carro y querer comprar ese carro y estar en presencia de tus futuros clientes. Ahora la tecnología te abre esa posibilidad, le anuncias tu producto a todos. ¿Qué nicho en el que te sientas más cómodo? ¿Qué nicho en el que te guste? No te metas a vender suplementos alimenticios si tú no te gusta tomártelos porque no lo vas a transmitir. No te metas a vender carros si tú estás, no sé, en contra de la contaminación y tú usas pura bicicleta. Escoge un nicho que te identifique a ti. Es el mejor nicho que puedes agarrar, el que te identifique a ti. Muy buena respuesta, Andrés. Muchas gracias. Ahora, Andrés, ¿cuál crees que sean los motivos, el motor para que la gente emprenda en Internet? Es muy sencillo, digo, si estás observando lo que sucede allá afuera, no tienes opción. No hay opción. La motivación es evolucionar o quedarte atrás. Mira, el cambio es inevitable. La evolución es inevitable. No lo puedes evitar. Todo evoluciona. La adaptación es opcional. El que tú te quieras adaptar, eso ya depende de ti. Entonces, ¿cuál sería la motivación? Si de veras quieres tener éxito en tu emprendimiento, pues esa es tu motivación. No hay de otra. La atención de la gente, los ojos de la gente están aquí. En donde estamos nosotros, en la computadora, en el Internet, en el teléfono. Están en línea. Tu motivación debe de ser querer llegar enfrente de la mayor cantidad de ojos posible para que conozcan de tu producto o de tu servicio. Entonces, o te adaptas o te quedas fuera. Esa es tu motivación. ¿Quieres ganar? Hay que adaptarse. Vaya, vaya, Andrés. Muy ciertas esas respuestas. ¿Qué les recomiendas a las personas para que mejoren su negocio? Ahorita que estamos viviendo esto. Pues mira, una recomendación que le hago a mis clientes en la consultoría, obviamente, es observar lo que está pasando, ¿no? Observar lo que está sucediendo allá afuera. Muchas veces cometemos el error de que por querer vender lo que tenemos, nos dedicamos en querer resaltar todos los beneficios que nosotros creemos que tiene lo que tenemos para la persona. Sin embargo, una persona no compra o no te adquiere algo por los beneficios que tú crees que tiene, sino por lo que a él le puede servir o lo puede ayudar. Y lo que yo le recomiendo a las personas es que muchas veces nos hundimos tanto en nuestro producto o servicio y en todo lo bueno que nosotros sabemos que te puede ofrecer que dejamos de escuchar a las personas. Entonces, lo que yo le recomiendo es que escucha al mercado, escucha a la gente. La gente te va a decir qué es lo que quiere. La gente te va a decir qué es lo que necesita. Y si tú escuchas muy bien y tu producto o tu servicio puede resolver esa necesidad, volvemos a lo mismo, hay un problema de ellos o una necesidad. Y si tu producto o servicio tiene la solución, añade valor, la oportunidad será solita. No tienes que estar tú creándoles la oportunidad a ellos. Antes decían en la mercadotecnia que los anuncios y todo en la campaña era tratar de crearle una necesidad al cliente, como que se diera cuenta que necesita algo para después yo venderte mi producto. El día de hoy, si tú observas lo que sucede, tú te das cuenta de esto. El día de hoy el cliente, la persona, el prospecto es mucho más educado porque tiene esto en la mano. Antes no tenía información, ahora tiene la información a la mano y es muy difícil que tú le quieras crear una necesidad que él ya no necesita, que él ya no la tiene. Antes a lo mejor tú lo podías mandar y le podías crear esa necesidad. Ahora la gente es mucho más educada. Me refiero a educada en cuanto a información. Ya no es tan fácil que le puedas tú vender algo que no necesita. Entonces yo te recomiendo que escuches a la gente, que veas cuál es la necesidad, cuál es lo que ellos quieren que se les resuelva. Y si tu producto lo tiene, adelante. Si no, vete mejor con los que sí les puedas resolver. No intentes sacar agua donde no hay. Entonces, al final de cuentas, eso gana. Eso es añadir valor. Añadir valor es inclusive ayudar al cliente a que tome la mejor decisión, inclusive si la mejor decisión es que tu producto no es lo que él necesita. Eventualmente esa decisión que tú le ibas a tomar, que no le vendiste algo que no necesitaba, eventualmente te ganas un cliente en un futuro para cualquier otra cosa. Es mucho más importante tener a una persona contenta que hayas hecho una venta una vez y que cuando se da el puente al cliente que le vendiste algo que no necesitaba, no solo lo pierdes a él, pero se encarga de divulgar eso y pierdes a más gente. Escucha a la gente. Perfecto. Así como dice uno de mis amigos, no tenemos que darle agua a la vaca que no tiene sed. Exacto. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Andrés, por esta respuesta. Ahora, Andrés, ¿cuál crees que sea ese sueño o ese anhelo que todavía no has alcanzado o cuál es ese sueño que quieras cumplir? Excelente. Pues mira, afortunadamente, teniendo 16 años en el mundo del emprendimiento, ha sido un camino de altas y bajas como cualquier emprendimiento, pero afortunadamente lo que ha sucedido en la trayectoria ha sido algo muy bueno. No he podido estar en todos los eventos de mis niñas de la escuela, no me he perdido nada, agarramos vacaciones cuando queremos, etc. El mundo del emprendimiento me ha dado la oportunidad de hacer eso. Por eso es que a mí me encanta invitar a la gente a que el emprendimiento está ahí para todos. Yo sé que no todos están para el emprendimiento, pero mínimo el emprendimiento está ahí para el que se anime. Y por eso a mí me apasionadamente me encanta recomendar esto, porque sí, son muchas las bajas, pero son muchas las altas. Lo que suceda en el futuro, yo le voy a estar agradecido a este mundo porque me permitió ver cada uno de los instantes del crecimiento de mis niñas, que es un sueño que no he cumplido y que quiero cumplir. Yo estoy muy consciente que este sueño me puede llevar tiempo, pero me voy a morir en el intento. A mí me encantaría poder voltear atrás y decir y poder ver que pudo impactar a más de un millón de personas. Que algo que yo hice, una decisión que yo tomé, algo que yo proporcioné, pudo impactar a más de un millón de familias. Y obviamente me encantaría dejar un legado. Y cuando digo dejar un legado, no me refiero a que quiero tener una estatua mía o que hagan un día nacional mío o después salir en las estampitas de la escuela. No, no, no. Yo me refiero al legado aquí, con la gente que me importa a mí, que mis nietos o mis nietas en el momento que lleguen, que va a faltar mucho, mis niñas están chiquitas, que puedan hablar bien de su abuelito, bien de su bisabuelito. Que puedan decir que esta generación fue la que rompió los paradigmas que traíamos acarreando. Y entonces poder decir que lo que están disfrutando fue gracias a una decisión que tomó Andrés. Que todas estas casas que hay, y no por lo material. Mucha gente confunde y dice, no, es que el dinero no da la felicidad. Tienes toda la razón, pero ah, cómo ayudan. Entonces, el dinero es una herramienta, el dinero no te da la felicidad, pero el dinero te ayuda a crear los momentos que te dan la felicidad. Mucha gente tiene ese tabú del dinero, que el dinero es malo, ¿no? El dinero no es malo. Lo que haces con el dinero puede ser bueno o puede ser malo, pero el dinero por sí solo es solamente una herramienta. Entonces, ¿qué quiero lograr? Yo no necesito tener 10 millones o 100 millones de dólares para ser feliz, no necesito. Afortunadamente vengo de una familia que nos enseñaron otros valores de que después más que el dinero, el amor, la humildad, etc. Yo no necesito 10 millones o 100 millones para ser feliz, pero no tiene nada de malo en preferirlos. Yo prefiero tener 100 millones de dólares en el banco. No los necesito para ser feliz, pero los prefiero tener. ¿Por qué? Porque puedes ayudar a más gente, puedes impactar a más gente. Ese es el sueño que todavía no he cumplido. No he podido impactar a la cantidad de personas a las que yo quiero impactar. Y lo del legado sé que me va a llevar tiempo, sé que va a ser un trabajo que voy a hacer toda la vida y que eso se va a definir cuando yo ya no esté aquí. Si logré ese sueño, no, no lo voy a saber, o tal vez sí, pero el de impactar a tanta gente y dejar el legado es un trabajo que tengo para toda la vida. Con este video que estamos sacando vas a impactar a varias personas. Que es ese nuestro objetivo, ¿no? Que la mayor parte de las personas pues se emprendan, que no tengan ese tabú de que poder conseguir lo que tú anhelas, lo que tú amas, pues no es nada malo, sino que hay que saber manejarlo, hay que saber tenerlo. Entonces, ahora, refiriéndonos un poco a esa pregunta, Andrés, ¿qué le dirías a estas personas que nos miran? ¿Algún consejo, alguna sugerencia para ellos? Lo que siempre digo, ¿no? El emprendimiento puede ser uno de los mejores caminos que puedes recorrer en la vida, por muchas razones. Entonces, mi consejo siempre es, está la oportunidad de emprender, está la oportunidad de trabajar, lo que sea que decidas, tu objetivo principal siempre debe ser el ser feliz. No dejes que lo que está sucediendo ahorita, la moda, lo que está in, es que lo in es ser emprendedor. No, si tú no tienes esa onza de emprendedor y tú estás a gusto en tu empleo, estás a gusto, ahí quédate, está bien, mira, yo conozco a gente millonaria, millonaria, que está vacía por dentro, está infeliz. Ellos mismos lo dicen. Yo no sé que hubieran preferido tener otra vida. Yo tengo amigos, tengo clientes que tienen mucho dinero en el banco, muchísimo más que lo que ellos se puedan gastar en esta vida. Sin embargo, ellos sienten incompleta su vida. Y tengo amigos que viven de cheque en cheque, súper felices, porque les da el tiempo de ir a los juegos de béisbol de sus niños, les da el tiempo de ir a los recitales de los niños, les da para tener una semana de vacaciones donde se van con los niños y son súper felices. Te lo acabo de mencionar, yo soy igual, yo pudiera ser feliz con eso, pero yo prefiero tener más. Ahora, no tienen nada de malo, no te dejes llevar por toda esta ola que estamos viendo en redes sociales, que a fuerzas tienes que emprender. Obviamente me encantaría que todo el mundo se uniera al mundo del emprendimiento, pero lo más importante que yo te puedo recomendar es busca tu felicidad. Busca qué te llena a ti. Si estás en un trabajo que no te gusta porque te da para comer, ahí sí te recomiendo que mejor busques dónde sí estás a gusto. No tiene nada de malo ser empleado si es lo que te gusta, si estás en lo que te encanta. No tiene nada de malo ser emprender y tener mucho éxito y tener mucho dinero si eso es lo que te gusta. Esa es mi recomendación que siempre le doy a los jóvenes con los que tengo la oportunidad de platicar es olvídate lo que está sucediendo en Instagram, olvídate lo que está sucediendo en WhatsApp, donde todos suben en Facebook, donde todos suben fotos con limosinas, con aviones, con dinero, con mujeres, con party. Olvídate de eso. No va a pasar nada si tú no entras a la ola del emprendimiento si no te llama la atención. Qué feliz. Vaya, estamos aprendiendo muchísimo. Andrés, la última cosa que te diría es que algún proyecto que quieras compartir o algo que quieras compartir con los seguidores. Sí, claro. Pues mira, la verdad es que no me gustaría meter aquí cuál es el proyecto que estoy haciendo con el simple hecho de que no quiero distorsionar el objetivo de la práctica. Mi objetivo es añadir valor. No quiero meter. Lo único que te puedo decir es que el mundo del emprendimiento está ahí afuera. Yo personalmente decidí lo que te estoy diciendo. No lo digo nada más de dientes para afuera. Lo estoy viviendo yo. Tengo 14 años como consultor de negocios. Hace 16 años yo hice mi brinco al mundo del emprendimiento. Puse mi primer negocio en Estados Unidos. Me encantó tanto el proceso que vendí la parte de mi negocio y abrí una consultoría hace 14 años. De los últimos 14 años he tenido la dicha, la fortuna de poder vivir, de estar participando en varios proyectos de mis clientes. Pero lo que hice hace 18 meses fue tomar en práctica lo que te estoy diciendo. Yo observé que todo esto era digital y empecé a desarrollar un proyecto totalmente digital. Tecnología que es lo que viene a futuro. Estamos creando un ecosistema de servicios, algo así como Amazon, en donde podemos añadirle valor a la gente, donde la gente pueda llegar a ese ecosistema y verse beneficiados. Tenemos esto de tener la solución para un problema. Eso es lo que yo estoy queriendo compartir, porque tenemos algo para todos. Para el que no es emprendedor y solamente quiere verse beneficiado y ahorrar dinero y todo, para ti tenemos algo. Ah, pero eres emprendedor y quieres apalancarte la tecnología y ganar dinero, también tenemos algo para todos. Entonces, solamente observa, vive lo que te haga feliz, pero si estás buscando emprender, trata de hacerlo dentro del mundo digital, que es lo que estamos haciendo nosotros. Aquí creo que van a ser el favor de compartir las redes sociales, donde puedes ponerte en contacto, si no es arroba, tanto en Instagram como en Facebook, es arroba MyIncLive, que es Mi Vida Inc. M-Y-I-N-C-L-I-F-E. De todos modos aquí lo van a poner por ahí. Con todo gusto, estamos compartiendo valor para el emprendedor y para el no emprendedor. Para todos tenemos algo. Muy bien, muchas gracias Andrés, muchas gracias. Con esto vamos a ir terminando. Muchas gracias, de igual manera Lucas, por haber estado aquí aprendiendo junto a nosotros. Gracias Ángel. Andrés, muchísimas gracias por tus palabras, el conocimiento que tienes es increíble. Gracias por compartirnos y para nuestra audiencia también. Así que muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y también se pueden suscribir porque vamos a seguir lanzando más videos de esto. Muy bien, entonces muchas gracias Andrés. Nos vamos a estar viendo en otro video. ¡Gracias! 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 Gracias.